El candidato de Delante Andalucía a la Alcaldía de Cádiz, David de la Cruz, se ha comprometido con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Cádiz, Flampagades, a la apertura de los colegios por la tarde. Una iniciativa que consideran importante para ofrecer los centros escolares en los horarios no lectivos, como espacios de ocio para el juego y la socialización de niños y niñas. David de la Cruz ha asegurado además que esta propuesta se encuentra ya muy avanzada por parte del actual gobierno municipal. Una propuesta que además de dignificar la escuela, que además de dignificar los colegios, convierten a la ciudad de Cádiz en un lugar más inclusivo, en un lugar más ameno para la infancia, en un lugar donde se desarrolle esos espacios de comunidad, de diversión y entornos seguros y agradables para la infancia. El candidato de adelante ha destacado la inversión de dos millones de euros del actual gobierno local de la ciudad en el mantenimiento de los centros escolares frente a los 30.000 euros de la anterior administración del PP, según ha apuntado. David de la Cruz ha mantenido encuentro con representantes de la Flampagades para revisar los principales problemas y los proyectos previstos en la Escuela Pública de Cádiz.